Según la Organización Mundial de la Salud, unas 347 millones de personas padecen diabetes. Cada día esta enfermedad gana más terreno. Conscientes de eso, autoridades del Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana desarrollan jornadas de orientación. En ese contexto, conmemoraron el Día Mundial de la Diabetes. Este día estamos celebrando el Día Mundial de la Diabetes. Oficialmente es el 14 de noviembre, pero hoy como hospital lo estamos celebrando. Estamos haciendo conciencia de la importancia del cuidado de la diabetes para los que tienen diabetes. Y también estamos haciendo conciencia a todas las personas que están en riesgo de desarrollar diabetes para prevenir los riesgos. Solo del mal del pie diabético, este nosocomio atiende actualmente a 113 hombres y 115 mujeres, quienes están en constante tratamiento. El evento sirvió para llamar a la reflexión a la población. Entonces este día lo dedicamos más que nada para generar conciencia de todas las personas, tanto en las que tienen diabetes como para las que no tienen diabetes y están en riesgo de desarrollarla. Los principales afectados por el padecimiento de diabetes son los adultos, aunque no es exclusivo de ellos. Quienes la padecen no tienen más opción que acatar las recomendaciones. ¿Y qué tal el tratamiento que ha recibido acá en este hospital? Especial, bueno. ¿Y los medicamentos? Sí, me dan la inyectable, como se llama, la isolina, y me dan la analaprín. Muy bien, sí. ¿Qué le dice el médico para que usted se mantenga en casamiento? Bueno, él deja la receta, ¿verdad? Y uno pues tiene que cumplir como él los deja los medicamentos, de hacer ejercicio, comer menos grasa, menos azúcares, almidones, harinas, para que se mantenga regulada. Acompañados de música y participaciones artísticas, los asistentes conmemoraron el Día Mundial de la Diabetes. Solo en 2004, según cifras de la OMS, fallecieron más de 3 millones de personas por azúcar en la sangre. Este centro hospitalario registra 200 pacientes diarios por este mal, situación que mantiene en alerta a las autoridades. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.